El equipo de Consultor Salud te invita a participar del 16º Congreso Nacional de Salud que se realizará del 22 al 25 de septiembre en modalidad virtual y que abordará los temas sectoriales claves para prestadores, aseguradores, proveedores, pacientes y la industria farmacéutica. Adquiere hoy tu entrada con precio de lanzamiento y aprovecha el 37% de descuento. Ingresa ya a www.congreso.consultorsalud.com Gracias por ver el video